En el penal de la loma, por amor me procesaron Por amar con toda el alma, dejando un rico asesinado Por ser un simple prevejo, se la llevo de mi lado Como la decepción, la gente cometa que se la llevo Gente y un mal funcionaron Un día me notificaron, no te buscó un licenciado Recoge tus previdencias Tu sentencia ha terminado El licenciado me dijo, mi madre te está esperando Yo soy de los dos hijos, y aquel amor tan sagrado De ser un hombre rico, que era un barco de tu lado Quiero verbo y abenecedor, adiós preso de la loma El licenciado me dijo, mi madre te está esperando Adiós preso de la loma El licenciado me dijo, mi madre te está esperando Por una mujer encasada, me dicen que morir Me tiras por la cena, si ella me quiere seguir Por una mujer encasada, me dicen que morir Por una mujer encasada, me dicen que morir Yo me la voy a llevar, a pasar la temporada Luego se las vuelvo a morir En la negra concedida, recelos lo que haría Si viene a perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá La suerte a lo que nos toca, pues quiere vamos a hacer Tu marido ya no cala, tú vas a ser mi mujer Bueno, esa vista es un poco ¡Gracias! ¡Gracias!